Continuamos con la sesión. Hablaba José Carlos en la anterior ponencia de la importancia de, incluso aunque no vayas a programar, comprender los procesos, ¿verdad? Y vamos a hablar precisamente ahora de programación. Lo vamos a hacer de la mano de Borja Andrino. Borja es ingeniero informático y graduado en matemáticas, además de máster en innovación e investigación en tecnologías de la información y de la comunicación. Ha trabajado previamente en varias entidades, entre otras la Universidad Autónoma de Madrid o Piper Lab, y desde hace cinco años trabaja en Prisa y, concretamente, desde 2020, trabaja como analista de datos del país. De hecho, estoy seguro que todos habéis visto piezas que se han vuelto muy conocidas, muy populares, Borja. La última, creo que ha sido la última que habéis publicado, que es la de las sanciones a Rusia, por ejemplo. Y, bueno, son trabajos ejemplares. Decía, vamos a hablar de programación. Lo vamos a hacer desde a varios prismas. Y, bueno, pues tenemos a la persona sin duda adecuada para ello. Borja, escenario, todo tuyo. Muchas gracias. ¿Se me oye? ¿Me oís bien? Bueno, en primer lugar, y mientras vamos comenzando, la verdad es que quería dar un agradecimiento a Viriato y a Untopic y al resto de organizadores por este evento y por la acogida que han tenido con nosotros. La verdad es que da gusto participar en eventos de este tipo, sobre todo para intentar contaros qué es un poco lo que hacemos en nuestro día a día. La idea de la charla, o taller, o masterclass, o como la queramos llamar, era un poco intentar acercaros a cómo trabajo yo y cómo generamos contenido a partir del lenguaje de programación, que en nuestro caso es R, pero que podría ser cualquier otro. Yo doy clase de programación y de visualización en un máster que dura, bueno, es un cuatrimestre, dura cuatro meses. Y lo primero que le decimos a los alumnos es que quizás en esos cuatro meses no van a salir de allá programando como verdaderos expertos. Por supuesto, en una hora no vamos a aprender a programar. Pero sí que me gustaría que esto, para que alguien que de golpe le viniera la idea, ostras, esto de programar podría ser interesante para un periodista o quizás para alguien de cerca del sector, que pudiese tener un primer contacto con este lenguaje de programación. Bueno, en primer lugar, ¿qué es R? R es un lenguaje de programación que surge con un enfoque estadístico, un poco, pongo aquí que es software libre y esto es muy importante, esto significa que es gratuito, que no hay que pagar una licencia para usarlo y llegó como una alternativa gratuita a un software privativo estadístico que se llamaba MATLAB. Igual, ingenieros, físicos, matemáticos, les puede sonar de algo. La realidad es que alrededor de él se generó muchísima comunidad y hoy por hoy es un estándar en programación estadística. Pero claro, ¿qué pinta alguien que sabe programar en un lenguaje estadístico en una redacción? Una redacción como entendemos todos que es una redacción o como entendíamos que era en el pasado, ¿no? Un sitio con muchísimo papel, esto yo cuando entré en el país, cuando entré a trabajar en Prisa en el año 2015 y la redacción no era la redacción que existe ahora, que se reformó después, la redacción era tal y como la podríamos imaginar habiendo visto una película. Muchas mesas con muchísimas montañas de papel, muchísima gente, un trono de conversación muy alto. Ahora ha habido un cambio de redacción y antes de la pandemia desapareció el papel, pero el tono sigue siendo el tono de una redacción al uso. Ahora con la pandemia, lamentablemente, pues ya ni siquiera ese tono porque no vamos del todo o no vamos siempre y también se ha perdido un poquito eso. Pero a lo que venía esto es, ¿qué pintamos nosotros o gente que trabajamos con lenguajes de programación estadísticos en una redacción? Bueno, pues nosotros generamos contenido. No somos ingenieros al uso en todas las redacciones y en todos los medios. Aquí en Aragón tenéis un grupo de medios con un grupo tecnológico importante a su alrededor, todos los medios de ingenieros que se preocupan de que la web en la que se ve el periódico funcione adecuadamente, que no haya ningún problema, que la experiencia sea buena. Pero no es esa nuestra labor como ingenieros dentro del periódico. Lo que hacemos, como digo, es generar contenido como algunos de los que habéis podido conocer. A veces llega hasta tal punto, porque podéis pensar que claramente un ingeniero haciendo código en un periódico estará completamente enfocado al digital, a la web. Y así es. Prácticamente el 100% de nuestro trabajo va dedicado allá. Pero también hay veces en los que hemos llegado a colar un gráfico hecho en R en la portada del periódico. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, pasa porque esto es la portada del periódico del 12 de enero de este año. Se está ahora bulliendo. Y el periódico en un giro decide que quiere abrir ese día al día siguiente con un gráfico en portada con cómo la situación de las UCI se volvía a complicar. Después de estas navidades, económico no subiendo. Esto eran las 8 y media de la tarde. A mí las 8 y media de la tarde, que bueno, esto es una conversación con uno de mis compañeros, Daniel Grasso, que también ha pasado por aquí por un topic, en la que me dice las 8 y 44 que tenemos que hacer algo para aportar el papel. A mí esto me piden Mercadona porque, bueno, la gente que trabaja en los periódicos, pues tenemos vidas ciertamente complicadas. Pero a las 8 y 54, una vez hecha la compra, nos juntamos para hacer ese gráfico. Dos horas después, y probablemente esto habría salido mucho antes, nuestro jefe, el redactor jefe, nos pasa la portada en PDF del periódico el día siguiente. Dos horas después, menos de dos horas después. En ese gráfico que podéis ver está la evolución de la ocupación de las plantas UCI por pacientes COVID de varios meses en 10 comunidades autónomas. Es un trabajo que, obviamente, no le hubiera resultado una sección de infografía tradicional, no hubiese sido fácil hacerlo, pero bueno, tendrían que haber ido a buscar los datos, haberlos medio interpretado, haber acertado con el tipo de gráfico que se quería hacer y haberlo hecho. Desde luego, no lo hubieran hecho en menos de dos horas. ¿Nosotros por qué lo hicimos en R? Bueno, porque nos hace ser muy ágiles, nos hace correr mucho. Como podéis imaginar, si habéis seguido un poco cómo hemos cubierto la pandemia desde la sección de datos, tenemos miles y miles y miles de líneas de código que procesan todos los datos que tienen que ver con la pandemia. Desde luego, los contagios, las muertes, las hospitalizaciones, la vacunación en cada comunidad autónoma, en cada país del mundo, en cada municipio del país. Con lo cual, para nosotros hacer un gráfico de estos, realmente en R, nuestra salida fue antes de las 9. En 10 minutos teníamos ese gráfico, desde luego no tal cual, porque luego ciertamente pasa por él la sección de infografía que lo adecua al estilo del papel del periódico, pero lo que es la base de ese gráfico se tardó menos de 10 minutos en hacer. Y esto es un poco la reflexión de por qué estamos nosotros en el periódico. Aparte de por qué generamos contenidos que están teniendo una repercusión alta a nivel de audiencia, a nivel de debate en algunos casos, ahora vemos algunos, por qué este manejo de la tecnología nos hace ser muy ágiles a la hora de generar contenido. ¿Cómo trabajamos? Bueno, yo hasta ahora que estamos en un proceso también de crecimiento y de reformulación, he venido trabajando en los últimos años con Kiko, Janina, Sinan y de Grasso. Y la realidad es que es como una pareja abierta. Llevamos en una llamada de Zoom constante o de Teams o de Meet o de una alternativa así, desde el inicio de la pandemia hasta ahora, que más o menos todo se ha calmado. Hemos vivido así, ¿no? 8, 10, 12 horas al día en una llamada constante entre los tres. Y trabajamos muy en equipo, muy en equipo. Los tres programamos, lo cual nos permite también estar en todo el proceso todo el rato. El enfoque que nosotros planteamos es un enfoque que se hace con R abierto. Ya veremos luego cuál será el texto, ya veremos luego cuáles serán los gráficos más importantes. Pero cuando analizamos, oye, ¿va a volver a haber una ola en España? Esto tenemos muchas piezas con, o ¿por qué hay diferentes tendencias de la pandemia en Navarra que en Madrid? Cuando todo esto pasa, estas ideas surgen codificando en R. Porque esto, bueno, en el momento en que los tres estamos acostumbrados a ir rápido a hacer gráficos concretos o mirar datos de según qué cosas, pues desde el principio ya estamos abiertos a llegar allí, ir mirando y hacer crecer la pieza desde el principio con R abierto. Esto ya lo he comentado. Todo en nuestro caso pasa por R, desde el enfoque, pero también a toda la parte que podría tener más que ver. La extracción y análisis de datos, la visualización, la realización de modelos estadísticos, que ahora veremos alguno, todo se hace allí. Abrimos R prácticamente todos los días, todos los días, para hacer desde piezas que se tardan 20 minutos en hacer o media hora. El otro día hice una, no es una pieza como tal, un buscador sobre el precio de las gasolineras. Una cosa que tardamos en hacer 25 minutos. Eso se hace en R. Pero esto, que no sé si algunos recordáis, pero es del Mundial de Fútbol de 2018, en el cual Kiko Llanera hicimos un modelo de predicción que se iba actualizando con cada resultado de cada partido. Ganaba España o cualquier otra selección, ganaba un partido, sus posibilidades crecían o decrecían, dependiendo de por qué lado del cuadro a priori iba a ir y por qué lado del cuadro iban a ir sus rivales. Esto, que fue un proyecto de meses, que empezamos a hacer en febrero, que desde luego luego se iba actualizando diariamente, estaba diseñado, implementado y desarrollado en R. No solo este sistema de modelos, sino que todas las piezas que hacíamos crecer alrededor, con cuáles son las opciones de España en los octavos de final contra Rusia, qué dice nuestro modelo, qué dicen las apuestas, todo esto también venía desde R. ¿Qué más hacemos? Hacemos análisis como este, que no podríamos realizar si no utilizáramos R, otro lenguaje de programación. Este artículo, que fue para mí uno de los mejores que hemos hecho, entraba a valorar cómo eran los niños de cada colegio. Y de allí lo que sacamos fue una conclusión bastante interesante, y es que uno podría prever que la educación privada segrega. Que solamente los niños de familias de una determinada renta, de una determinada clase social, van a esos colegios. O que en la educación concertada, porque lo sabemos, pero lo sabemos por testimonios, también hay una serie de exigencias que limitan un poco la entrada a determinados niños de determinadas familias. Pero nosotros lo que hicimos en aquel momento fue coger todos los colegios de España, lo cual fue una tarea árdua porque no había una sola base de datos. Me ha parecido inspiradora la charla de Nelly, porque ha planteado una serie de problemas y una serie de soluciones que me resultaban súper familiares. En este caso, en este artículo, no existía una base de datos georreferenciada de colegios públicos, privados y concertados en España. 17, cada una de una forma, de su padre y de su madre, unas con coordenadas, otras sin coordenadas, unas con una dirección más concreta, otras con una dirección menos concreta, con una estructuración diferente, ¿verdad? Lo que hicimos con eso fue juntarlas todas, localizarlas, saber en qué punto estaba cada colegio, y hacer un modelo que le imputaba a cada colegio la renta de su entorno. Cuando sabemos que un colegio está situado, bueno, el colegio al que hayáis llevado a vuestros hijos, vuestros sobrinos, vuestros nietos, a quien sea, sabéis que está en este punto. Ese punto cae en una entidad geográfica que se llama sección censal, que es relativamente pequeña, en la que viven 1.000, 1.500 personas. La cantidad de cosas que sabemos de la gente que vive en esas 1.000 y 1.500 personas es tremenda. Sabemos a quiénes votan. O sea, cuando sacamos los mapas de calle a calle, lo que estamos representando es el voto de una entidad geográfica pequeñita en la que viven esto, 1.000, 1.500, 2.000 personas. Sabemos qué edad tiene la gente que vive allí. O sea, cuántos niños de menos de 5 años hay. Niñas, personas mayores de 65, personas de entre 30 y 34. Sabemos también qué renta media, mediana, la renta familiar, la renta del hogar, de toda esa gente que vive ahí. Sabemos si viven inmigrantes y no viven inmigrantes. Y el año que viene, o este año no sé muy bien por lo largo, con esto la pandemia se ha frenado todo un poco, cuando se publique el nuevo censo sabremos cuántos universitarios viven allí. Si la gente tiene más o menos hipotecas. ¿Cuánta gente tiene pisos grandes y pisos pequeños? O sea, lo que sabemos de nuestro entorno es tremendo. Con lo cual, ¿qué tendremos que hacer en un periódico? Como periodista, yo no soy periodista, ¿no? Pero, desde luego, la vocación la tengo porque ahí estoy, no trabajo para ello. ¿Qué tenemos que hacer sino contarlo, no? Y lo que hicimos con esto fue aprovechar toda esa información para, ya os digo, a cada colegio asignarle la renta de su contexto, ¿vale? Coger de si este colegio está aquí, coger todas las secciones extensores de su alrededor que podían tener rentas dispares y hacer entre ellos una media ponderada por la distancia al colegio que nos daba como resultado un número que era, bueno, pues una renta media que para los colegios de la zona del barrio Salamanca de Madrid desde luego era diferente que para la zona del barrio de Usera, ¿no? Y aquí empezamos a ver determinadas cosas como, bueno, cosas que ya nos podíamos imaginar, ¿no? que en el 10% de zonas más pobres del país el 93% de los colegios son públicos que es esta columna de la izquierda, ¿no? Y por el contrario, hacia la derecha que solo empieza a haber colegios privados en zonas con rentas de media, media alta a alta, ¿no? Que es donde en el 10% de zonas más ricas del país uno de cada tres colegios es privado, ¿vale? Y uno de cada cuatro, casi uno de cada tres y uno de cada cuatro son privados o concertados. Vale, entonces ya te da un poco una idea de que desde luego la situación de los entornos de determinados colegios, bueno, pues segrega claramente el público al que admiten. Pero yéndonos más allá, esto en sí mismo ya era súper valioso. Aparte hicimos un mapa en el que yo, no conozco Zaragoza, es mi primera vez aquí, primera pero no última, desde luego, pero en Madrid se observaba claramente donde estaban los puntitos marrones y claritos y los puntitos morados. Y en la zona norte de Madrid era muy marrón y la zona sur era muy morada, ¿no? Esa situación geográfica, más o menos. Esa situación geográfica ya te daba una pequeña primera idea, ¿no? de dónde se concentraron las cosas y otras. Pero esto luego se materializaba en este gráfico también. Pero no nos quedamos ahí y lo que fuimos a hacer es ver también los resultados que arrojaban los exámenes de PISA. Que, bueno, pues liberan los microdatos cada cierto tiempo y, bueno, anonimizando desde luego a los estudiantes, anonimizando los colegios, te dan los resultados de cada niño o niña. Y lo que vimos es que, de igual forma que veíamos que los privados y los concertados se situaban en determinadas zonas más ricas, también había diferencias entre los colegios públicos de zonas ricas y los colegios públicos de zonas más pobres. Diferencias en sus resultados. Los niños de colegios públicos de zonas más ricas tenían muchos mejores resultados, que es lo que se ve en ese gráfico de la derecha, en la nube de puntitos morada, que los niños de colegios públicos de zonas pobres. Esto claramente está estudiado. Los niños de familias con mejores posibilidades, mayor riqueza, desde luego también mayor formación, que suele estar muy relacionado, pues tienen mejores opciones académicas que niños de familias más pobres o donde los padres tienen una formación menor. Pero bueno, esto que realmente, pues bueno, fue un artículo que se le dio muchísimo, que fue muy aplaudido por nuestra audiencia, no lo podríamos haber hecho si no hubiésemos tenido detrás un trabajo de semanas desarrollando, programando, haciendo modelos de imputación de renta y luego analizando notas individuales. Esto no lo podríamos haber hecho, si no hubiésemos tenido perfiles como los que hay ahora en el periódico. Aquí os cuento un poco algunas cosas detenidamente de las que hicimos entonces. Esto es cuando trabajamos dentro de la sección, pero desde luego también dentro de las cosas que hacemos tenemos en mente que tenemos que trabajar con otras muchas secciones. Comentábamos con otros compañeros ponentes, por ejemplo nuestra sección de ciencia, que es potentísima, la sección de materia, con la que colaboramos mucho. Porque nos mejoramos los unos a los otros. Un artículo de materia con la participación de nuestra sección, de golpe es mejor. Igual habéis visto aquel que hizo Javier Salas con Mariano Zafra sobre una sala, cómo se contagiaba a la gente, dependiendo de estar en tal. Ese artículo probablemente contado en 12 párrafos tendría una información muy valiosa, pero no hubiese tenido la misma repercusión que aquella narrativa que se hizo. Yo no hago narrativas visuales como tal, estoy dentro de esa sección, con lo cual participo de todo esto. Pero hemos hecho también con materia, piezas de datos, y en esta concretamente, que fue con la sección de Madrid, pues esta colaboración existe, es medio habitual con otras secciones de periódico, con tecnología también hacemos mucho, con Jordi Pérez Colomé, sobre todo análisis de redes sociales, intentar contarnos qué hay detrás de todas estas cosas que pasan raras en Twitter, o en Telegram, o en TikTok. Esto también surge de la colaboración. Pero esto me llamó la atención porque fue, no sé si recuerdan, pero hace un año hubo elecciones autonómicas en Madrid, y Pablo Iglesias, que entonces era vicepresidente del gobierno, dejó el gobierno y se presentó como candidato a las elecciones autonómicas, y aquello fue un tsunami, fue un lunes que fue... Recuerdo además que estábamos ese lunes dando la bienvenida a un compañero que se incorporaba al periódico y como claro no nos veíamos nada, pues nunca fuimos a tomar un café y el pobre hombre llegó y lo que vio allí fue un tsunami, pues desaparecimos todos a cuenta de todo esto. Y ya se nos ha olvidado, pero en aquella ocasión Pablo Iglesias hablaba de que las opciones de la izquierda de Bencera a Díaz Ayuso pasaban por la movilización de determinadas zonas de Madrid que tenían una participación más baja, tradicionalmente más obreras. Y que movilizando aquello, el resultado de las elecciones iba a ser positivo para los partidos dentro de la izquierda. Como podéis imaginar, la primera tentación en cualquier medio es bueno, vámonos a conocer esos sitios, porque si van a ser los que van a acabar moviendo la balanza de un sitio a otro, tenemos que intentar entender qué les pasa, por qué no votan, si van a querer votar, si Pablo Iglesias le va a movilizar, si el resto de candidatos está. Pero lo otro lo que hicimos fue ir un pasito más allá y analizar los barrios concretos de estos distritos más pobres donde ya sí se votaba más. Donde antes la gente participaba de igual manera de lo que se participa en otros sitios. Sobre todo también para mostrar que, cuidado, considerar sitios como el distrito de Usera, donde quizá vivan 230.000 personas, como un todo, como una mole, igual no es razonable. Igual podemos conocer un poquito más sobre esto. Y lo que nos encontramos fue algo muy curioso. Nos encontramos que en estos sitios en los que, de Usera, de Calabanchel, de Vallecas, donde se votaba más, también se votaba más por la derecha que en otros sitios. con lo cual, esto de que la gente votara más no tenía por qué beneficiar. Podía ser, pero no estaba tan claro que tuviese que beneficiar a los partidos de izquierda. Como luego, así fue. La gente se movilizó de más y el resultado para Díaz Ayuso fue más alto. Pero, la moraleja de esto es que el reportero de Madrid, Fernando Peinado, que a lo mejor os suena, no salió a la calle lo primero, sino que estuvimos varias horas explorando en una videollamada este mapa. Explorando sección por sección qué resultados había tenido en 2019 el PP o la derecha, qué participación había habido y sobre eso se llevó una lista de 10 sitios a los que a ir el día siguiente a reportear e intentar conocer qué opinaba allí la gente. Y esto dio lugar a este artículo y a este titular. Así son los vecindarios más movilizados del Cinturón Rojo de Madrid, más renta y tendencia a la derecha. Y desde luego, nos salió un artículo diferente al que realmente podía haber surgido si mi compañero Fernando Peinado se hubiese ido de golpe a preguntar a gente en usero. Hablando de Vox, otro de estos ejemplos, yo no sé si recordáis una portada del país semanal que fue también un poco polémica en Twitter, todo en Twitter es polémico, con lo cual una más, un domingo más en Twitter, que fue la de una chica muy joven y la portada abría con yo voto a Vox o por qué voto a Vox, no recuerdo especialmente. Bueno, se acuso al periódico de blanquear a Twitter, ya sabéis cómo es. Pues eso, que fue un trabajo de dos meses de Guillermo Abril, creo que yendo a hacer fotos con Spotorno, también surgió en la redacción mirando ese mapa. Mirando el mapa de toda España de cómo se votaba a Vox, nos salió toda la zona de Ciudad Real, de Los Viñedos, cerca de Villa Robledo, todo ese corredor que conducía a Murcia y bajaba por Almería y acababa en Málaga. Esa ruta, que igual lo hubiese hecho igual, porque tampoco era una cosa súper novedosa, más o menos todos sabíamos que en Almería pasaban cosas, que en Francia también y que por Castilla-La Mancha la sabía. Pero esa ruta en coche surge mirando ese mapa. Mirando un mapa hecho en R en el que, bueno, definimos dónde creíamos que podía encontrar unos testimonios que le ayudaran a explicar o a hacer su reportaje. Este artículo que publicamos también una semana después de las elecciones, este es del 16 de noviembre. Las elecciones fueron el día 10, el día 10 de noviembre, las últimas elecciones generales. La foto que he puesto en la diapositiva 2 era de las 5 de la mañana del día 11, o sea, de esa noche electoral alargada. Esa semana trabajamos muchísimo, pero ese sábado publicamos este artículo, el sábado siguiente a las elecciones. Los graneros de Vox, el voto a la ultraderecha se concentra en los municipios con más inmigración. Lo que hicimos aquí, aparte de un mapa único con todos los resultados de Vox, con cuánta inmigración había en cada municipio, sección, fue hacer un modelo lineal, como los que hacen Eli con la corrupción de Funes, pero nosotros para intentar entender relaciones, otro tipo de relaciones, como en este caso era la de la inmigración con el voto al partido de extrema derecha, a Vox. Y lo que hicimos en esos cinco o seis días fue intentar ver, intentar analizar estos datos y ver que con este modelo que de verdad la inmigración tenía un peso importante en que la gente votara a Vox. Porque, bueno, muchas veces podríamos haber hecho esa relación en Excel, haber tirado la regresión y nos hubiese salido hacia arriba, pero podríamos haber estado incurriendo en un error. En el modelo que nosotros desarrollamos para este artículo, consideramos muchas variables. Consideramos la tasa de paro de cada municipio, consideramos la renta, desde luego el porcentaje de inmigrantes que vivía en tu barrio y en tu municipio. Considerábamos incluso la comunidad autónoma por si hubiese variables que no estuviésemos encontrando. ¿Y por qué? ¿Por qué considerábamos tantas cosas? ¿Por qué porque muchas veces las variables que explican eventos como el Botavox pueden estar relacionadas? Imaginaos renta y formación académica. Pues en sitios donde hay gente con mucha formación académica, generalmente la renta es más alta. Imaginaos también, por ejemplo, inmigración con renta. Pues quizás en sitios donde hay mucha inmigración la renta es más baja que en sitios donde no lo hay. Por eso hay que hacer modelos un poquito más complejos en los que podamos testar si, vale, yo digo que donde hay más inmigración hay más voto a box. Pero independientemente de la renta, es decir, si yo cojo muchos sitios con igual renta y miro cómo es la inmigración en esos sitios, donde hay más inmigración allá hay más voto a box, lo que se llama controlar por una variable. Esto lo hicimos y nos salió. Es un trabajo bastante extenso. Está un poco mal que yo hable también tan en positivo de mi trabajo, pero bueno, en cuestión de extensión es un trabajo extenso que lo pudimos publicar de lunes a sábado porque todas esas bases de datos de inmigración, de renta, de tal, lo teníamos súper trillado. Súper trillado. O sea que todo ese trabajo que hacemos a veces de la renta de los españoles, mapa que hay aquí de la renta de los españoles, pues desde luego ya es un producto en sí mismo. Pero todos los datos que quedan detrás nos permiten ser mucho más rápidos la siguiente vez que tengamos que hacer algo que tenga que ver con renta. Con el COVID, pues desde luego cada artículo de COVID que hacemos lo persistimos en nuestra base de datos relacionadas con COVID. Y luego también nos permite pasando de camino hacer piezas automáticas las cuales creemos esto es como experiencia durante la pandemia que son muy útiles. Que son muy útiles para el lector porque encuentran la información de forma rápida. Luego en la siguiente mesa hablaremos de esto de la automatización qué línea tiene. Si es solamente un número, si es texto, qué es. Y de esto yo sé mucho menos que mis compañeros así que luego seguro que debatirán sobre ello. Pero nosotros hemos empezado a apostar por piezas automáticas. Esta quizás la conozcáis si no esta cualquiera similar de los medios de la competencia en la que recogemos día a día todos los datos que se publican o que se publicaban porque esto ya se ha parado sobre COVID. Entonces, es una pieza automática que en sí misma ya tiene un valor editorial porque cuando hay información importante la gente lo visita y lo consulta porque él es útil y lo entiende, ha entendido esto y va todos los días a mirar cómo cambian las flechas, va para arriba, va para abajo, se está frenando en mi comunidad pero no en la de al lado, lo interpreta bien. Pero además es un repositorio fenomenal para que mi compañero Pablo Linde, que es el reportero que ha cubierto la sección de sociedad la pandemia, tenga una herramienta fantástica para poder entender mejor cómo está evolucionando el virus a la hora de hacer sus artículos. O esta que hemos en la presentación os dejo algún detalle también de dónde vienen todos estos datos a cómo acaban. Pero bueno, esto quizás lo vamos a ver mejor ahora en la parte más detallada. O este tracker con los precios de la energía. En los cuales a nosotros nos surge una bueno, una disyuntiva. Desde luego la energía es un tema a tratar y desde luego la sección de economía lo cubre de forma fantástica y lo hace genial. Pero cada día son más recurrentes las peticiones de la sección de información o de no sé qué gráfico de la luz de cómo ha evolucionado. Pero no hay un sitio donde esté todo y es susceptible de que las peticiones empiecen a crecer durante estas semanas. Entonces, lo que nos planteamos nosotros en ese momento es decir, vale, vamos a intentar para nosotros mismos, para generar contenido, vamos a intentar tener un entorno donde todos estos datos estén diariamente, lo cual nos permite consultar o para mis compañeros de infografía para hacer un gráfico de forma ágil o para mis compañeros de economía para generar contenido. Pero llega un momento que dice, joder, me ha costado mucho, esto son cientos de líneas de código, me ha costado mucho conectarme a la API de red eléctrica para tener la información horaria de la luz, scrapear la web de MarketWatch para traerme el precio de cómo cerró el petróleo ayer, acudir a los ficheros que publica el mercado ibérico del gas, interpretarlos y saber cuál es el dato bueno del gas de mañana en la península ibérica, ir al aerostat para mirar la gasolina, ver un mapa de gasolineras, cuando ya he hecho todo eso voy a hacer también un artículo, una pieza automática, un tracker en el que todo esto viva y que la gente lo pueda consultar de forma diaria y que mis convenios de economía se preocupen de hacer un contenido un poco más avanzado porque van a tener más tiempo no preocupándose de cómo va a ser el gráfico sino quizás de otro tipo de enfoques. ¿Vale? Aquí bueno tenéis alguno de los gráficos que presentamos en este caso por ejemplo aquí esa parte de ese párrafo que es un casi siempre estático pero también se escribe automáticamente no hay ningún redactor escribiendo que el precio de la electricidad hoy vale 305 euros esto lo hace directamente una máquina cual mira cuál es el precio de hoy o el precio de ayer y en base a eso construye una frase nada más que eso la frase siempre es la misma es reconocible para el usuario y no aporta ningún tipo de peso más que este describir un poco el gráfico que tienen justo debajo aquí lo que os digo en este tracker consultamos APIs ficheros en Excel los analizamos generamos contenido y luego también todo desde R hacemos estos gráficos que se ven en la pieza generamos tanto los data wrappers que es una herramienta con la que hacemos gráficos gráficos de forma gráficos interactivos de forma fácil que por cierto es pública gratuita accesible para todo el mundo y para alguien que esté estudiando académicos incluso para para vuestros trabajos los que tengáis es una muy buena herramienta gratuita para hacer gráficos interactivos y también D3 que es un lenguaje de programación un poco más complejo también para hacer gráficos y todo esto lo hacemos como os digo desde R este es un ejemplo de todas las pequeñas recetitas todos los pequeños scripts que hacemos para reunir diariamente toda la información que alimenta este tracker de energía como podéis ver desde que el GQ el que prepara los datos históricos de la electricidad el que los actualiza el que hace el histórico del gas el que actualiza el gas el que prepara los datos para la web el que prepara los gráficos en DataRapper todo esto son pequeñas recetitas programadas en R esta segunda parte que yo creo que voy bastante bien de tiempo esta pequeña segunda parte de la charla va a consistir en explicaros un poquito más qué es R tampoco sin pretender ser muy extenso y sobre todo hacer un par de pequeñitas cosas un par de gráficos y para que veáis bueno pues cómo los hacemos día a día y qué posibilidades tienen esto lo dejo más a modo de recurso que otra cosa nosotros programamos en un dialecto de R y va a ser algún comentario quizás un poco animoso sobre lenguas y dialectos pero igual me meto en un jardín así que lo voy a evitar pero no es un dialecto es un dialecto si R es una lengua un lenguaje de programación Tidyver es un dialecto es una forma de programar muy concreta dentro del propio lenguaje de programación que es la que nosotros usamos y sobre todo recomendamos a la gente que se acerque al mundo de la programación porque es muy parecida a otros lenguajes de programación cuasi universales como por ejemplo SQL ¿vale? algunas funciones importantes que utilizamos en nuestro día a día y que si alguien hoy, mañana o dentro de dos años quiere empezar a programar pues le sonarán RYCSV y sus primos para leer ficheros ficheros en CSV ficheros con punticoma ficheros con tabuladores todo tipo de ficheros esto es Tidyverse es un dialecto que se basa o que tiene como base la concepción de que los datos siempre están en tablas lo cual a nosotros nos viene muy bien porque casi todo en lo que trabajamos está estructurado en tablas y bueno los CSV son un formato de archivo para guardar datos o objetos que tienen este formato tabular luego como veis el resto tampoco engaña a nadie Tidyverse es un dialecto bastante parecido al inglés de hecho select para seleccionar columnas de una tabla si alguien está medio familiarizado con Excel bueno pues select lo que te hace es coger y arrastrar esas columnas que quieres guardarte a un sitio en limpio para no tener esa grandísima tabla con cientos de columnas filter pues lo mismo los filtros de Excel en los que nosotros decimos oye márcame solamente las filas en las que este valor es verdadero o que este valor es falso o que este valor es mayor que 3 o que empiece por A pues todo hecho todo esto en R hecho en programación desde luego tienen bastante más bastante más opciones y alternativas para filtrar la opción de agrupar y sumarizar para hacer operaciones sobre grupos muy parecidas a las tablas dinámicas de Excel pero de nuevo con la opción de hacer cosas más complejas y sobre todo de ser reutilizable y join para unir tablas de nuevo para los para los conocedores de Excel algo parecido a buscar V en el que te traes datos de otra fuente de datos otra tabla que coincidan con algunas de las claves que tengo yo que tengo yo en mi tabla ¿qué más funciones? la función gplot para hacer gráficos para hacer todo tipo de gráficos que es un poco la que utilizaremos ahora en este pequeño trocito de código y la última write CSV para persistir los ficheros finales que hemos obtenido cuando ya hemos trabajado y analizado nuestro código ¿vale? Entonces bueno vamos a programar un rato en RStudio yo creo que con 15 minutitos y que quede algo de tiempo para las preguntas tendremos suficiente para intentar hacer primero este gráfico y luego este ¿vale? que no se ve quizás muy bien pero es el voto en el municipio de Zaragoza en la ciudad de Zaragoza en las últimas elecciones generales calle a calle ¿no? no en interactivo como podríamos verlo en alguna de nuestras piezas que se realizan con otro o que se muestran en la web con otro software pero sí para hacernos una idea e intentar entender bueno pues que hay zonas de Zaragoza desde luego que en la periferia que quizás viva poca gente y sea un poco exagerado pero la presencia de Vox es importante que en el centro más centro el PP tiene buenos resultados mejores resultados y que digamos que en el primer en el primer cinturón pues una zona más más procliva al PSOE ¿vale? entonces vamos a irnos a a R esto esto que veis es el entorno en el que en el que programamos es un bueno que se llama un editor y aquí lo hacemos todo así que tal vamos a hacerlo un poquito más grande aquí lo hacemos todo aquí desarrollamos nuestro código aquí vemos nuestros gráficos y ahora veréis que fáciles entre comillas ya veréis como siempre la verdad es que pensaba programarlo todo de cero pero bueno como tampoco tenemos muchísimo tiempo vamos a ir explicando poquito a poquito que hace cada sentencia y así vamos también viendo como como crece yo tengo aquí a priori en este en este archivo al que he dicho bueno tenemos una función que se llama read CSV y sus primos que me lee ficheros en CSV todo el mundo más o menos entendéis un fichero CSV salgo en que las columnas están separadas por comas las comas y lo que nos dicen es que bueno lo que viene detrás de esta coma ya es la nueva columna que en el fondo no es más que una tabla que voy a intentar abrir desde aquí bueno esto es un CSV vale es un fichero en el que bueno veis que tenemos un código de municipio un municipio una provincia una población un censo bueno resultados o datos relacionados a como ha votado un municipio concreto en este caso en las elecciones de Castilla y León y lo que hago con este comando con votor munis es leerlo vale y entonces ese fichero que antes era una cosa un poco fea de comas y tal de golpe igual no lo veis bien en el proyector pero hay líneas grises muy claritas que me determinan claramente la tabla de golpe se convierte en una tabla con su cabecerita muy mona en la que aparecen estas columnas el código de municipio el municipio la provincia la población el censo etcétera entonces lo primero que yo quiero hacer que hemos visto aquí es un gráfico xy un gráfico ideal un scatter plot ideal para ver relaciones entre variables que vea cómo se relaciona la participación de los municipios de la provincia de Ávila con el voto al Partido Popular vale entonces en este primer en esta primera tabla que tengo tantísimos datos están los datos de Ávila pero desde luego también están los datos de Zamora los datos de Valladolid los datos de Segovia los datos de Soria y del resto de provincias de la comunidad así que lo primero que tendré que hacer como podéis imaginar es pues lo que haríamos cualquiera quiero solamente Ávila de un conjunto en el que hay más cosas que Ávila pues filtrar solamente aquellos registros donde la provincia vuelvo a hacer esto un poquito más grande quizás donde la provincia sea Ávila me quedó un filtro le digo oiga a votos munis pásele usted esto se denomina pay potubería es una forma como de decirle hágale usted a esto que tiene aquí encima todo lo que viene debajo ¿no? bueno pues a votos munis que vuelvo a esto es esta tablita pásele un filtro en el cual el partido sea PP y la provincia sea Ávila ¿vale? entonces esto de golpe antes habéis visto que había datos de Zamora ¿no? aquí datos de Zamora ahora mismo me siento un poco como un mago ¿no? habéis visto que aquí había y ahora de repente bueno filtramos y aquí ya no hay no hay datos más que de Ávila ¿vale? ¿por qué? bueno pues porque le he dicho a R que de esos datos solamente escoja los que el partido es el PP y la provincia es Ávila y así de fácil es decir desde luego aprender a programar es difícil pero si lo veis cualquier persona con algo de conocimiento inglés ¿no? que supiese que filtres es filtrar se podría hacer la idea de lo que se está haciendo ahí ¿verdad? ahora empieza una parte un poco más complicada que es en la que intentamos pintar y sacar este este graficito ¿no? este x y pero luego veréis que tampoco es tan complicado le estoy diciendo a R que utiliza la función ggplot que ya hemos dicho antes que se utilizaba para hacer gráficos le estoy diciendo que la x aquí arriba la columna x es la de participación y la columna y es la de votos partido ¿sí? o sea hasta aquí yo creo que más o menos quien sepa haya hecho un gráfico x y en Excel más o menos entiende de qué va la cosa y ahora le estoy diciendo a R también de forma un poco comprensible oye y todo esto que estoy diciendo de esta x y está ahí dámelo en puntos y además quiero que esos puntos tengan un tamaño que tenga que ver con el censo es decir que yo en este gráfico pueda diferenciar pueblitos pequeños de ciudades un poco más grandes bueno porque es un elemento una variable de información más que el añado al gráfico y que tampoco me pesa mucho de un vistazo veo oye pues joder el punto más grande que será la capital de provincia ya aquí sé que el PP es donde peores resultados ha tenido realmente ¿vale? no sé si lo veis aquí en este punto más grandecito volviendo a R le estoy diciendo los puntos que me los pinte de un color bueno azul oscuro dark blue también de una forma bastante comprensible y luego que tenga una opacidad concreta para que no esto podría tener o no tenerlo luego si queréis hacemos pruebas con y sin opacidad ¿vale? ¿qué le decimos más? bueno pues me gustaría tener una línea de tendencia estas líneas de tendencia regresión estas tendencias lineales que que vemos a veces pues no es más que decirle oye añádele una una línea que sea bueno que suavice se llama que tenga el state smooth y que lo haga esta desavización en un método lineal todo esto en el fondo lo que hacemos con Excel dando a botones pero puesto escrito en un código ¿vale? y esto de método lineal es un LM linear model ¿vale? y hasta aquí pues esto ya tendría esta pinta ya tendría esta pinta algo más feo todavía que el gráfico que tenemos porque le faltan algunas cosas como por ejemplo pues añadirle una línea en el eje que nos puede venir bien o poner las escalas de los ejes X e Y como porcentajes ¿vale? añadirle un título poner un tema un poquito más limpio y aquí pues ya tendríamos el voto al PP y la participación en Ávila que es el gráfico que hemos dispuesto y entonces vosotros pensaréis bueno aquí ha venido un señor a decirme que hay una cosa que a priori no parece muy fácil desde aquí un sábado a las 12 de la mañana no parece muy fácil que hace cosas que se parecen mucho a Excel mucho mucho a Excel y de hecho me la está explicando todo el rato con constantes referencias a Excel ¿por qué voy a aprender yo R? ¿qué sentido tiene que yo aprenda R? si esto pues oiga si lo puedo hacer en Excel que ya me lo sé es mucho más fácil y lo conoce todo el mundo bueno pues para nosotros es fundamental porque desde luego este código estas cuarenta y pico líneas que acabo de escribir ahora me valen para el resto de mi vida para hacer la participación del PP en Ávila o la del PSOE en el municipio más pequeño de Almería para ver relaciones entre el voto a box y la renta para ver cientos de cosas lo cual me permite cuando tengo que hacer esto porque en este país últimamente lo de las elecciones es una cuestión ciertamente recurrente me permite que si yo creo que este gráfico es útil para cubrir la información de unas elecciones y lo desarrollo y lo hago en las siguientes elecciones tenga tiempo para pensar en otras cosas en otros gráficos y en otros enfoques útiles que mejoren mi contenido ¿vale? nuestros mapas que es un poco el producto así que más visitado y quizá el que nos dio el primer empujón nuestros mapas de 2019 nada tienen que ver con los de ahora ¿quiere decir que nosotros seamos mejores? muy probablemente no lo que significa es que cada paso que damos cada elección que tomamos se persiste y hace el mapa mejor el mapa el mapa de 2019 era este pero es que el de 2020 mejora este poco pues desde luego el basal del 21 ya es igual de bueno al menos igual de bueno que el último que hicimos en el 20 con lo cual todo lo que hagamos de más es para mejorar y esto nos lo permite no tener que ir a Excel a volver a clicar y arrastrar esas columnas y poner esos filtros y volver a hacer este gráfico ¿sí? y luego aparte que yo esto en Excel al final hay una interacción humana entre el ordenador ratón y tú ¿no? vas clicando esto se puede ejecutar solo tantas veces como haga falta ¿vale? tenemos hablábamos de trackers antes pero tenemos muchos contenidos con solo información actualizable que se desarrollan en un momento de la pandemia por ejemplo y viven el siguiente año y medio esto se ha pasado con un tracker de Latinoamérica con el que os he enseñado ahora ¿y eso que nos permite? pues seguir trabajando en otras cosas o en cubrir otros temas o necesidades diferentes ¿no? otra cosa que os vengo a mostrar aquí otras posibilidades que nos da R yo he hecho este gráfico del voto y la participación del PP en Ávila con este código lo vuelvo a poner más o menos para que veáis ¿vale? y ahora en este siguiente gráfico tengo la participación y el voto al Partido Popular en todas las provincias de Castilla y León en todas ¿vale? lo único que ha cambiado en el código que os he enseñado antes y este son dos líneas que aquí ya no he filtrado que la provincia sea igual a Ávila y que aquí le he dicho a R que haga un facet que es como la sentencia para hacer small multiples con los datos le he dicho que este facet lo haga por provincia ¿vale? entonces la realidad es que esto aquí igual pues bueno no es del todo útil pero para muchas cosas para nosotros la reutilización del código es constante cambiando dos, tres, cuatro líneas de código hacemos gráficos muy diferentes que nos ayudan a hacer mejores contenidos y eso también es un plus para para nosotros a la hora de programa de NR vale creo que me va a quedar tiempo medio medio a ir muy rápido a enseñaros cómo se hace un gráfico de este tipo como los del calle a calle que hay un poco detrás de ello ¿no? bueno aquí tengo dos datasets el primero en el que es un diccionario de nombres de municipio en el que están todos los municipios de España con su codiguito que es como un DNI todo todo municipio de España tiene un identificador único de cinco dígitos ¿vale? que que le representa que da un nombre una provincia y una comunidad autónoma y aquí los datos de las elecciones generales en los que mi único identificador por sección censal es este codiguito que veis aquí de diez dígitos que está conformado por cinco dígitos que corresponden al código del municipio otros dos que corresponden al código del distrito dentro del municipio y tres últimos que corresponden al código de la sección dentro del distrito dentro del municipio ¿vale? en una ciudad grande como Zaragoza que tendrá cuatro, cinco, seis distritos distritos censales pues dentro de esos hay pequeñas unidades que son estas secciones entonces aquí este que tiene todos los datos los datos de 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 filtrar Zaragoza de toda España lo único que tengo que hacer es leer el fiche con los datos de toda España y como no tengo ese nombre de municipio pues bueno me traigo esta función de unir este left join que me une los datos de voto con este diccionario de municipios para ahora sí poder filtrar que el municipio que se muestre de los datos que se muestre sea Zaragoza ¿vale? bueno viendo muy rápido esto es una otra función que utilizamos para dentro de todos los de todos los partidos que se presentan en cada sección en cada municipio en cada sitio obtener cuál es el ganador de una forma muy sencilla digo bueno yo agrupo por código de sección quiero que me hagas estas operaciones en cada uno de estos sitios y elige un segmento un slice que sea el máximo en votos que tenga ancho uno en igual a uno que sea el máximo el máximo en votos y esto es el que me va a dar el ganador de cada una de las secciones ¿vale? entonces de esta forma sé que en las 494 secciones de de Zaragoza bueno en uno se ha ganado el PP en otro es el PSOE lo ha hecho con un porcentaje de votos concreto y con un número de votos concreto ¿vale? y una vez tengo todo esto ya puedo preocuparme por leer un archivo GeoJSON que es un archivo con los polígonos ¿no? con las delimitaciones geográficas de cada sitio son archivos bastante pesados pero uniendo esos archivos con los resultados que he tenido y diciéndole a R que lo rellene que rellene cada polígono cada entidad geográfica que lo rellene de una forma diferente según cuál sea el partido ganador y con una opacidad diferente dependiendo de cuál haya sido el porcentaje con el que haya ganado es decir yo no quiero pintar igual una sección en la que el partido popular ha ganado con un 25% que en la que ha ganado con el 75% quiero que la del 75% tenga una azul mucho más fuerte que la que tiene el 25% esto lo consigo así ¿vale? y esto es lo que me da lugar a mapas como este de nuevo este código de nuevo este código me sirve para hacer el mapa de Zaragoza y el de cualquier otra ciudad de España o sea que ese concepto de reutilizable de reusable creo que de verdad que es el más útil de R en general y sobre todo para nuestro trabajo así que nada yo os animo a que a que empecéis en esto de la programación con cosas muy pequeñitas hay multitud de recursos los he dejado en la presentación uno y nada para cualquier cosa si alguien de verdad se anima a entrar en esto de la programación pues escribidme por Twitter por mail por donde queráis que seguro que os atenderé y nada muchas gracias ¿alguna pregunta en la sala? Sí David Enhorabuena Borja gracias por la presentación en este uso de la inteligencia artificial para el tema de los mapas y decías los votos a Vox a este tal ¿utilicéis también algún tipo de tecnología predictiva? ¿Podéis proyectar cómo van a ser las próximas elecciones en Zaragoza y cómo le va a ir a Vox a PP a PSOE etcétera? ¿A eso habéis llegado? Es un punto en el que tenemos muchas dudas tampoco quería hablar mucho de esto porque era una charla muy central de NR pero no sé si conocéis la aguja del New York Times la aguja en la noche electoral del New York Times cuando hay estados todavía en disputa según cuáles son los avances de mesas que van habiendo la aguja se empieza a mover hacia el lado demócrata hacia el lado republicano según cómo han sido los resultados de noches electorales previas con análisis como estos estamos digamos el mismo tipo de técnicas con el que podríamos hacer eso la cuestión es que para nosotros por ejemplo la noche electoral dura lo que dura al final dura una hora y media dos cada vez menos porque el recuento es muy rápido y es un esfuerzo muy grande porque técnicamente es bastante complejo para un espacio de atención tan pequeño pero desde luego sí que nos queremos ir ahí de hecho esto que os comentaba que pasó por alto de hace mucho tiempo es completamente predictivo o sea esto era un modelo de predicción que lo que hacía era simular diez mil veces un mundial según cuáles iban siendo los cruces y lo que me di al final en este artículo es que una selección tenía una fortaleza concreta y ganaba o perdía con otra e intercambiaba en puntos de fortaleza con el método del ranking que no sé si alguien juega al ajedrez es el que se utiliza en el ajedrez para hacer el listado de ajedrecistas más o menos famosos lo que hacíamos ahí es decir bueno qué pasa cuando se enfrentan dos selecciones con estas fortalezas pues generalmente esta mete una distribución de goles así y esta otra así bueno pues simulábamos ese partido diez mil veces y entonces esas diez mil veces como decía antes José Carlos no sabíamos si iba a ganar Perú o Paraguay pero sí que sabíamos que cuando se enfrentan selecciones con estas fortalezas el 45% de las veces gana esta el 33% de las veces gana esta y el 12% de las veces no he hecho la cuenta si alguien me ve por ahí es un diez creo la otra vez empatan eso lo hacíamos diez mil veces con todos los partidos con los que sabíamos que se iban a jugar y luego simulábamos el mundial entero es decir si aquí pasaba Paraguay ganaba Paraguay y luego Alemania y luego Alemania y tal quedaba este cuadro se jugaba ese cuadro y alguien ganaba ese mundial las diez mil veces y al final lo que hacíamos es tu probabilidad de ganar el mundial era de esas diez mil veces que se simulaban cuántas veces ganaba Brasil cuántas veces ganaba España cuántas veces ganaba Francia o sea que eso esos contenidos predictivos ya los hemos hecho y desde luego que queremos ir hacia allá si la verdad es que enero de 2020 el foco era ese la verdad es que estalló el mundo y sigue estallando que luego trabajamos en un periódico y los fuegos son continuos ¿no? y últimamente además que los fuegos son tan grandes que nos afectan de lleno pero sí desde luego que es un contenido que queremos hacer porque creemos que tiene mucho recorrido entiendo por tus palabras y felicidades por cierto porque es impresionante a mí lo de R ya me ha llegado pero entiendo que vuestro trabajo es en plena coordinación y colaboración con los periodistas entiendo es decir vosotros le dais argumentos y estos a su vez escriben lo que es la bueno nosotros escribimos también escribís escribimos sí sí yo quizá el que menos desde luego pero tanto Daniel Egraso como Guigo Llanera ellos escriben además con tono que a mí pero bueno trabajo con ellos quería decir yo pero que me gusta bastante la sección está creciendo y he incorporado dos periodistas de datos que no trabajaban con nosotros y ahora somos más grandes y desde luego hay muchos contenidos en colaboración porque comentábamos a lo mejor con Javier Salas de materia o con Nuño o con Manuel Ansede con otras secciones ahí esa parte de escribir en el comentario con peinado pues cae sobre esa otra parte y a veces nosotros solamente hacemos esa parte de análisis que desde luego marca completamente cuál es el enfoque del contenido bueno aquí con redes sociales hemos hecho hemos hecho mucho contenido con con mi compañero Jordi Jordi Pérez Colomé que trabaja que trabaja en la sección de tecnología del periódico y bueno todo viene también porque yo en mi trayectoria académica en el trabajo de Máster dediqué todo un año una investigación basada únicamente en Twitter y en la base de datos de Twitter que no está estructurada y lo manejamos también bastante bien lo que pasa es que siempre al final la tentación es pasar de ese no estructurado a algo estructurado que me permita ser ágil en R pero así con Twitter trabajamos muchísimo tenemos una pieza además graciosísima generalmente lo que tratamos de hacer es buscar bueno gente que pueda estar moviendo la conversación o moviendo el debate de una forma artificial a posiciones concretas bueno pues todo lo que todo lo que nosotros imaginamos intentamos buscar muchas veces eso muchas veces es difícil demostrar que quien hay detrás que quien está detrás de estas operaciones es feico pero lo que solemos hacer en estos casos es bueno detectamos un comportamiento anómalo y lo reportamos a Twitter y Twitter pues el 90% de las veces cierra todas las cuentas que tú le reportas con un comportamiento medio raro porque de verdad comprueban ellos tienen acceso a mucha más información que tenemos nosotros comproban que de verdad esos comportamientos raros se están produciendo pero esto como anécdota nada más hicimos una vez uno con motivo de las elecciones del 19 buscando comportamientos anómalos el día de uno de los debates electorales de estos debates entre candidatos que se celebran antes de las elecciones y nos encontramos una serie de perfiles con una forma de tuitear ciertamente compulsiva con tweets hasta cada segundo entonces claro eso es muy sospechoso es un síntoma de que quien hay detrás no es una persona y lo que nos encontramos y lo que fue llamativo en este caso que fueron seis o siete cuentas que dijo ¿cómo podemos demostrar si es una persona o no es una persona? ¿qué haría un periodista? preguntarle directamente escribirle un mensaje directo y a ver qué pasa y muchas no contestaron de hecho habría comportamientos medio coordinados por partidos o por entornos de partidos pero seis o siete personas contestaron muy asustadas que cómo era posible que nosotros supiésemos que tuiteaban tanto ni siquiera siendo conscientes de que estaban haciendo una cosa medio rara cuando eran gente extraordinaria gente que tuiteaba 120 veces por segundo entre retweets y tweets originales entonces bueno sí, sí desde luego que lo hacemos y queremos hacer más la lástima es que bueno hay un mundo por ejemplo también en Telegram que hemos explorado hemos hecho alguna pieza de canales con contenidos completamente ilegítimos y queremos seguir en esa en esa en esa línea pero bueno somos los que somos estamos creciendo y vamos poco a poco ¿Alguna pregunta más? Bueno pues entonces Borja muchísimas a vosotros gracias por tu exposición